y las repercusiones lo del empate a uno de universitario deportes contra el atlético grau siguen a la orden el día como se recuerda los cremas se fueron bastante descontentos por lo sucedido en el empate el domingo pasado en el estadio suyanense que si por la cancha que si por el horario pero sobre todo hablaron del arbitraje haciendo hincapié en el rival del fin de semana alianza lim ya que son la gente de la u ausen que a los blanqueazules los árbitros por lo menos han sido condescendientes a comparación de ellos así indicó el administrador merengue jan ferrari previo al clásico siempre vemos que pasan cosas raras no que que yo como siempre he ido en el fútbol casualidades no existen así que hay que tomar las cosas como tal el viernes en un partido seguramente duro seguramente difícil como todo clásico se paraliza todo el perú es este es un partido importante además porque evidentemente a pesar de que es la tercera fecha este se van a jugar seguramente muchas cosas y acá lo que nosotros ya bueno cansados y y ser repetitivos con el tema arbitral esperemos pues que haya un buen arbitraje el día el día viernes y que solamente se hable de fútbol y se hable pues este como algunos no que ya empezaron a polemizar y y desde afuera pues comienzan a lanzar mensajitos ya no sorprende somos repetitivos en lo que decimos ir a estadios este donde no te da pues la la comodidad para el fútbol profesional evidentemente es una responsabilidad de la comisión de infraestructura de la federación así que tienen que evidentemente tienen que corregir eso pues la comisión habría que preguntarle a la comisión cuál ha sido el trabajo que han hecho porque la cancha muy mala los camerinos muy malos afuera se han agarrado balazos y nosotros expuestos a una situación de estas entonces queremos realmente profesionalizar el fútbol mejorar ser un tener un campeonato élite yo lo veo todavía estamos muy lejos de eso porque uno pide resultados a nivel internacional pide resultados desde selecciones selecciones no la selección mayor sino en todas las selecciones le exigen a los clubes tal o cual cosa el tema de licencias y sin embargo pues este difícil porque te encuentras en un campo de esta naturaleza te encuentras con esta clase de situaciones como digo escuchando balazos en la parte de afuera qué clase de campeonato estamos hablando no pero bueno al final ya estamos ya está ya tenemos que enfocarnos en lo que va a ser el día viernes el partido y bueno pues este vamos a enfrentar a un rival este que quiere pues sacarse la espina el año pasado dos fechas de torneo de closura y dos triunfos eso es importante de cara al clásico muy importante el clásico va a ser nuestro también lo que pasa es que como digo acá no hay casualidades y después de haber visto su a su gerente deportivo el señor solomón lerner hablar de fútbol este más tranquilidad es normal que se hable durante la semana porque en la semana seguramente también se hablará de toda la cantidad de situaciones que han pasado en los dos primeros partidos de alianza el penal regalado ahí en trujillo la jugada una jugada de zambrano que es evidentemente expulsión y que terminará expulsar desde seguramente en la semana se va se va a tocar un poco más a fondo seguramente esa jugada no un punto más no es dos puntos menos siempre provincia es importante sumar nosotros el año pasado lo empatamos en el último minuto hay que recordar con gol de me acuerdo hasta ahora de urruti y muchos hablaron acerca de que ya se había perdido el torneo salimos campeones también porque para nosotros es un muy buen punto el sacado claro la forma de cómo se ve el partido claro apunta que teníamos que haber ganado por cómo se presentó pero sumar en provincia en ciudades tan complicadas como la que hemos enfrentado el día de ayer nosotros nos vamos tranquilos se los informamos el técnico de la u fallan bustos y varios fanáticos cremas se quejan agregamente de la expulsión de calcaterra ya que aducen que por una jugada similar a carlos zambrano no lo expulsaron de la misma forma como queriendo dar a entender que quieren que los íntimos sí o sí ganen el torneo clausura para que haya otra final nacional por todo lo alto con ratings altísimo de sintonía para que gane el show a favor de la televisora de la federación peruana la cosa es que como casi siempre el clásico se empieza a jugar en la previa fuera las canchas metiendo presión a los árbitros del encuentro aunque no sabemos la terna que dirigirá el viernes 26 de julio en el estadio monumental de ate a partir de las 8 y 30 la noche no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no